Una vez más, yo te quiero enseñar cómo me va Cuando a mi lado me estás Yo sé que tú me ocupas a alguien que te haga el paro Que eres alguien que te ame tanto como yo lo hacía Yo la vi pasar una mirada mortal Tal vez sea yo el que a ti te domará Para mí eres todo y te prometo que eso es la verdad Mírate nomás, dale hermosa esa Nunca pensé que me encontraría alguien como tú Pero ya eres mi mujer, te veo en la luz Y tú me enamoras por completo Solamente pienso en los besos que tú antes me dabas Y una vez más, yo te voy a demostrar Que yo no soy un hombre como los demás Quiero que tú seas solo mía por toda la vida Piensa y lo verás No existe alguien Quien tanto a ti te amará Y te lo diré una vez más 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 Y te lo diré una vez más